3, 2, 1, tiempo Ya, 120 para mi Estas que leo una puta mierda ¿Qué pone ahí? Así Que eres una gallina Estas pillando la mierda Me concentro, sabes lo que pasa Ángulo complexo, eres enano Aquí estás todo perforado Yo creo que ahí se te concentra el universo Vale, vale, te toca Me toca a mi Sabes que lo veo es hijo pródigo Sabes que yo descifro tus códigos Porque sabes que soy hacker En el mar que te mate En el te olvido Y ves como lo hace la improvisación Deja que en batallas yo te acote Estaré corto como un sacerdote Pero sabes que te follo Porque la iglesia donde va a acabar tu nombre ¡Sabe tu nombre! Yo soy Apelele Sabes lo que pasa Puto es makelele ¿Qué pone? ¿Moto? Yo lo rompo Todo es su cura Hoy te folla el padre Apele ¿Qué? Estas pillando yo la que te doy Sabes lo que pasa Luego por mi nación Aquí no hay que te fríes maricón Tienes una barriga que la usas de calefacción ¡Mario! Me he visto de calefacción la barriga Pero sabes que es normal que esto lo perciba Sabes que es normal que sea la corta Ves a con las nortas Y con ella que parto toda la engrima ¡Ves! En la improvisación Puedo hacerlo también Soy perfecto y lo hago en el callejón Te voy a follar de fiesta A ver si pillas de esta Y te voy a reventar porque eres un abusor ¡Mario! Que van a ir Por no su normal Oye, estás a Grey Te voy a la choguidad Te estás pillando de estilo celestial No puedes hacerlo Eres un mini animal Mira como la pilla Le quiero te ir a dejar con Callejón, diagón, te follo O los tres cuartos ¡Mario! Te estás pillando Que van a ir Tradúcelo ¡Ah no! Que me han traído el esistómago ¡Última! Me da igual saber La rima es trágica Porque puedo hacerlo Sabes con una puta máquina Es normal Si te lo parto en la tarima Porque sabes Puedo hacer Y te follo yo aquí Encima de espabila Es normal Que de esta noche libre Puedo hacerlo en improvisación Yo soy un libre No eres mi presa En esta empresa Te voy a estar Tengo la improvisación Y a qué cosa va a que ¡Tiempo! ¡Rida! Jurado Me tenéis que dar Al tercer clasificado Para la final de todos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ruido para Jinaka! ¡Para la final!